Y un 27,7% de evasión alcanzó el Transantiago durante febrero. Es la cifra más alta en la historia que tiene este sistema. Además, el Transantiago registró un 25,5% de evasión en el primer trimestre de este año. Si hablamos de los costos, los pasajes que no fueron pagados implican pérdidas estimadas en 92 millones de dólares al año. Ahondamos en esta noticia, el contacto es con Nivalda Moshetti, quien está en la radio Vivo Viva a esta hora. ¿Qué tal, Nivalda? Hola, Verónica. Sí, una mala noticia para el Transantiago. ¿Sabes por qué? Porque más allá de todo lo que se ha dicho respecto a cómo se combate la evasión, que los nuevos contratos que todavía no se han implementado van a, por así decirlo, van a traspasar la responsabilidad del cobro en la empresa, en los operadores, bueno, una evasión del 27,7% es muy alta. ¿Sabes por qué? Porque uno tiene la sensación de que ya para mucha gente se ha transformado en un hábito, en una costumbre, para decir, en un paradigma cultural, en el sentido cultural, en el sentido de hábito cotidiano. Y por lo tanto no va a ser fácil que un porcentaje tan alto de usuarios del Transantiago vuelvan a pagar. ¿Cómo se hace eso? Bueno, a través de la presión o la represión. Y eso probablemente para los operadores significará implementar sistemas que también van a aumentar sus propios costos. Eso es lo primero. Lo segundo, esta mala noticia para el Transantiago llega justo después del anuncio de este proyecto gigantesco del gobierno de dotar o subsidiar con 740 mil millones de pesos anuales de aquí al año 2022 al transporte. Dividido en partes iguales, vale decir, 740 mil millones de pesos para el Transantiago y el resto de la región. Y aquí uno la primera pregunta es, ¿por qué en partes iguales? ¿Es que Santiago es la mitad del país? Y yo creo que no, que las regiones son mucho más que Santiago. Y ya aquí esto se hace con una lógica centralista al partir esto, a dividirlo en partes iguales. Nadie discute esto si somos dos mitades, si Chile son dos mitades, Santiago una mitad y el resto es la otra. Lo segundo, por otra parte hay algunos anuncios, al menos vamos a ver cómo se concretan, positivos en este proyecto que es efectivamente tratar de reforzar algunas líneas de ferrocarriles, vamos a ver dónde, porque si son líneas de ferrocarriles solo cercanas a Santiago no van a tener ningún sentido. Y lo segundo, es que este es un monto calculado de los 740 mil millones de pesos anuales de aquí al 2022, calculados a partir de lo que debió subsidiarse para el Transantiago en el año 2011. Y aquí hay una segunda pregunta para denotar nuevamente las medidas o las decisiones que se toman desde una lógica muy centralista. O sea, este cálculo se hace a partir de lo que requiere el Transantiago, y fíjate, y no a partir de lo que requieren las regiones, que podría ser otra manera de calcularlo, ¿cuánto requieren las regiones y a partir de eso podríamos sacar un cálculo para el Transantiago? Nuevamente, lo que prima aquí en el fondo es salvar el Transantiago. ¿Y por qué? Bueno, porque el Transantiago es el paradigma, a mi juicio, de la impunidad en materia política. Es un sistema que fue mal diseñado y mal implementado, o una o la otra, yo creo que las dos juntas, y fíjate que no hay responsables de esto. Quienes hicieron eso, quienes lo implementaron y quienes lo desarrollaron y quienes lo diseñaron, bueno, no tuvieron que responder por este hoyo gigantesco que significa el Transantiago, en un sistema además donde los subsidios que se están, que se quieren aprobar, que seguramente van a ser temas de discusión en el Congreso, al final de momento uno lo sabe muy bien, estos subsidios van a terminar favoreciendo a los usuarios o a los operadores, a quienes están haciendo negocios con el Transantiago. Y lo otro, no olvidemos que a fines del año 2010, quien entonces era ministro, el ministro Morandé, prometió que el Transantiago se iba a financiar, se alcanzó un acuerdo para tapar el déficit y dijo, y aquí está todo oleado y sacramentado, no se van a requerir nuevos subsidios. Por lo tanto, mala estimación ya de las autoridades del nuevo gobierno, lo que fue la implementación del diseño son autoridades de la concertación, pero también de las autoridades de este gobierno, mal cálculo, y lo otro, ineficiencia. La pregunta es si finalmente el subsidio que se pretende aprobar va a consagrar la ineficiencia de un sistema, y eso yo creo que es muy malo. Tal vez habría que revisar el Transantiago bien en profundidad, porque acostumbrarnos a subsidiar algo que finalmente es ineficiente, no sé si sirve, digamos, para el país. Sobre todo tomando en cuenta de un dato, el sistema del Transantiago, una de las cosas que pretendía era desalentar el uso del automóvil, es la capital, y lo que hemos visto, basta solo ver el crecimiento del Parque Aumputomotriz de la región metropolitana, es que esa meta fundamental simplemente no se ha logrado. Bien, gracias Aníbaldo por el comentario, nos vemos mañana. Hasta mañana.